Música ¿Cómo se dijo? En baile de la búsqueda. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gerardo! ¡Gracias! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Eva, que te va a pillar! ¡Gracias! ¡El número uno! ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué genial! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias! 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 ¡No hay trekking! ¡No hay nadie! los ¡Gracias! 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 Rebora Jode. Un abrazo a los que nos salen. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Un militares. Gracias. Y el equipo con Juan, compañerico, Rebora. No, 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 no. El equipo con Juan, compañerico, Rebora. El equipo con Juan, compañerico, Rebora. El equipo con Juan, al final, Diamante. Y como al equipo campeón, Mica. ¡Vamos! 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 Se la piña, vamos! ¡Quieto, quieto, quieto! Vale, antes de que os vayáis. El juego me ha parecido muy bien lo de las cuaterías. De las cuaterías y de los cuatro equipos, ¿vale? Pues venga, rápido al material. Gracias, Eduardo. Ayudarle al material, venga. ¿Vale? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!